Muy buenos días chicas, hoy es sábado, no os recuerdo bien el día, siempre me pasa lo mismo Bueno, da igual, hoy es sábado, o sea, lo subiré el lunes, pues claro, sábado Eh, hoy nos hemos levantado, nos hemos arreglado rapidísimamente, uy, estoy flojeando Cristina Valle estuvo con fiebre, mocos, etc, y ¿qué os pensáis que me está pasando a mí? Lo mismo, bueno, eh, os enseño rápidamente el outfit, aquí estamos Vale, pues llevo este jerseycito, así que creo que es de Pullenberg, Vesca, no lo sé No me acuerdo, lo he mirado, pero la verdad que no lo acuerdo Sí, ese dorado que veis exactamente hay, son los globos de José, de su cumple Que le da penilla tirarlos, normal, a mí también me daría Luego llevo el cinturincito de Cowboy, que es de... Shane Y llevo unos pantalancitos de Leopardo y mis super botis Dr. Martin No, mentira, son de... son de... de Shane Y... y... oh, oh my god, os iba a enseñar algo y se me acaba de olvidar No recuerdo Bueno, tengo ya todo listo y preparado, no me veréis ahora mismo nada Porque están todas las luces apagadas Y nada, pues nos vamos a ir ya, ah sí Mirad lo que me llegó ayer, jaja, que es que no se ha podido resistir, lo ha abierto ¿Vale? Es de... de Charts O como buenamente se diga ¿Y qué es esto? Pues son La verdad que no pensé... me venía esta fundita tan... tan molona O sea, que la tengo guardada Porque me encantó Y... y el bollitejo ya lo ha sacado Y lo ha puesto... en su cometido sitio Mirad que chulada Porque él se lo pasa súper bien O sea, se entretienen mogollón Si vuestros hijos no se entretienen con nada Y estáis cansados, básicamente De siempre estar con ellos jugando y tal Esto es una pasada Son unos imancitos, ¿vale? Bueno, si es esta foto que me encanta Yo los cogí de forma de corazón por lo de San Valentín y tal Y la verdad que están genial porque él dice Mami, Cristian, en su cumple En Navidad Tenemos un poco... con Elvis este le encanta Con Elvis le encanta esta foto La verdad que están geniales y seguiré pidiendo De todas formas Os dejaré un link en la... aquí abajo en la cajita de información Un link con el... Enlace a la página directa de... De... Chet No, madre mía, no me recuerdo si era así o como era Bueno, os lo dejaré Si creo que la chert hago así Y así lo... echéis un vistacito Porque la verdad que eran... Eh... Nueve imanes Nueve imanes Y creo que no sé si eran 19 euros 18 No sé, está genial Así que haremos más Y es también que se pueden hacer libritos Con fotos Un montón de cosas Cuadros, marquitos así con fotos No sé, es que son muy fan de las fotos Bueno, creo que os lo imaginaré Porque como me paso media vida con la cámara Son muy fan de las fotos Y la verdad que no pensé que le hiciera tanta ilusión O sea, yo lo cogí más bien por bonito y esas cosas varias Pero no Le encantan Y se pasa todo el día colocándolas, quitándolas, pegándolas En fin Así que digo, bueno Según vayamos haciendo más fotitos Iré pidiendo más Porque están genial Y qué más os iba a decir yo Así nos vamos a Ikea Y creo que nos vamos... Ya Así que nada A ver con esto otra vez con vosotros Voy a ponerme mi abrigo y mis cosas varias Y ahora... Chicas, necesito este pejo mi casa O sea, lo estáis viendo Perfecto Bueno, en verdad necesito lo que es ¿Hola? 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 ¿Qué pasa? Vale, estamos en Mundo Hogar Ahora Mirando colches, trabanas y esas cosas que hay por cierto hemos cogido estos cubiertos por un euro cincuenta está genial porque a Cristian le acostumbra coger el platito y el vaso del color que le toca que cada día lo ponemos de un color y la verdad que viene genial para que se aprendan los colores y en verdad hemos venido por unas estanterías pero ya es el final lo que nos llevamos así que nada, proseguimos la ruta Ikea que mona que primavera en chicas cada vez que venimos nos enamoramos de la misma alfombra pero nunca la compramos es esta la primera chicas es que es super suavecita esta fue la que nos gustó que es super suave y la verdad que está muy bien de precio porque está a 70 euros pero para que ya viene la primavera verdad tenemos muchos gastos ahora con la boda el viaje de novios por cierto ya lo hemos mirado ya os contaron pero nos encanta el alfombra es que es super agradable mi día unboxing Ikea ya voy a hacer unboxing hasta de Ikea madre mía bueno como os he enseñado antes hemos cogido estos cubiertos para Cristian que un euro cincuenta y vienen un montón vienen tenedor cuchillo y cuchara de de varios colores en blanco en azul en rosa en rojo amarillo y creo que ya y como está empezando ya a utilizar quiero utilizar nuestros cubiertos pues digo mira se los compro porque tenía unos chiquititos de pues eso de la papilla y eso y y que ya ya los grandes como nosotros o sea que genial porque nos lo va a venir super bien y por un euro cincuenta la verdad que es que oye y son duritas super bien luego algo que todo el mundo siempre usa es un ¿cómo se llama esto? lo de la escobilla escobilla del váter escobilla del culo sí del váter bueno pues eso escobilla del váter en negra importante o sea quien tiene que ver lo que tenga que ver del baño no para qué en negro y por último hemos cogido estas dos estanterías de Ikea también que bueno son las blancas básicas normales que como podéis comprobar las tenemos también puestas aquí arriba ¿vale? para la habitación de Cristian como tiene tantísimos libros y juguetes pues mira más espacio así que la voy a montar esta tarde gol y ya está y me está haciendo el tanto aquí ahora bueno que vamos a comer y luego ya cuando las montas os las enseño montadas y ya arbolitos pero grabar la pared antes de ¿no? sí claro grabaré la pared para que veáis la antes chau 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 ¡Gracias! Y bueno, así acaba el vlog de hoy Madre mía, después de montar la La bala Y que la primera vez pensé era para abajo Que no lo he dicho Bueno, no lo sé si lo he dicho Nos hemos ido a cenar y eso Y Son las 12 y 40 Cristian ya está dormidito Así que nosotros, yo me voy a desmaquillar Me voy a quitar las lentillas Me voy a desmaquillar y me voy a ir a dormir Porque estoy súper cansada Así que nada Un besazo enorme Y lo primero Que se me olvida Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un like Si no lo habéis visto todavía Suscribiros al canal Y hasta el próximo vlog ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!